Hola, buenos días, soy Laura Roth, sobrecargo de este vuelo. Les adelanto que este va a ser un vuelo especial. Tras el servicio a bordo habitual, vamos a hacer una cata de aceite de oliva a bordo... ...organizado por Aceites de Oliva de España. Delante de vosotros tendréis un pequeño kit de cata. El primer paso es oler el aceite. Ahora toca definir el frutado, si es verde o maduro. Y ahora llegó el momento de probarlo. Fijaos qué cosa más simple. Dos variedades de virgen extra con dos sabores completamente distintos. Los dos riquísimos, pero diferentes. ¿Qué pasa si te refiere el aceite? Si te refiere el aceite, se refiere el aceite.